Y nos deja en una situación bastante complicada, pero bueno, ahora vamos a ir allá a Tandil a jugar de igual a igual. Fallamos en la parte táctica, le erramos. Bueno, fue todo culpa del cuerpo técnico, responsable obviamente yo, por no haber conseguido el resultado que pretendíamos. Pero Tandil vino con un equipo muy bien reforzado, vino con muy buenas jugadoras, donde demostraron la potencia que tiene Tandil, la selección de Tandil. Pero bueno, nosotros no estuvimos tan alejados hasta el segundo y el tercer gol de las chicas. ¿Cuál fue el planteo, digamos? ¿Y cuál era el objetivo de ese planteo táctico-técnico? Y el planteo era jugarlo de igual a igual. Y bueno, no nos resultó. Nos resultaron 10 minutos. A partir de los 15 minutos, Tandil salió al contragolpe, teniendo jugadoras muy, pero muy rápidas, con mucha habilidad, mucha definición. Y bueno, ahí es donde pudieron concretarnos los tres goles. Bueno, ahora van, pero con una situación de presión fuerte para la parte psicológica del grupo, digo, ¿no? Porque hay que superar un resultado adverso, pero hay que hacer muchos goles. Sí, nosotros tenemos que ir a meter cuatro goles. Pero bueno, partidos son partidos. Las chicas ya se están preparando y mentalizando para ir a ganar. Este partido también lo queríamos ganar, pero bueno, Tandil demostró su potencial. Y bueno, ahora nosotros vamos a ir a la casa de ellos, demostrarle el potencial y hacernos sentir acá como nos hacemos sentir acá en el Partido de la Costa. ¿Y qué valorás de este grupo de chicas? Lo que valoró de las chicas es que las chicas dieron todo, nunca bajaron los brazos, terminamos el partido analizando el partido, viendo los errores que tuvimos, analizando mucho al rival, la velocidad del rival, y bueno, mejorarlo y sabiendo que allá en Tandil lo vamos a ir a ganar.